Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Quiero saludar a algunas de las personas que nos acompañan. Al consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. A Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Ángeles Pedraza, gerente del 112. A Pedro Antonio Ruiz Escobar, el director general de Emergencias. A Luis Miguel Torres, director general de Seguridad, Protección Civil y Formación. A Pablo Gil, tercer teniente de alcalde. También concejal del Ayuntamiento de Pozuelo de Larcón. Señoras y señores y medios de comunicación. Es muy especial para todos nosotros, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, venir siempre al 112, pero sobre todo hacerlo ahora, ahora que tenemos sobre todo en el recuerdo, los días tan difíciles que hemos vivido después de la borrasca filomena, pero también después del año y medio que llevamos, entre los incendios, las inundaciones, qué importante es esta agencia y qué papel tan fundamental está desarrollando. Trasladamos aquí, incluso por mi parte, el despacho de la Presidencia. Estuvimos aquí dirigiendo la Comunidad de Madrid durante unos días, mientras dábamos respuesta a Filomena, coordinando a todas las administraciones, a todos los miembros, a todo el personal que trabaja en esta agencia de élite. Entre los días 8 y 17 de enero, atendimos a 165.000 llamadas, lo hicieron los profesionales del 112 de la agencia, y se abrieron más de 30.000 expedientes. A esto hay que añadir el trabajo que realizaron los bomberos de la Comunidad de Madrid, a los que siempre les agradezco su inmenso trabajo. Se habla de otros cuerpos normalmente, pero hay que tener en cuenta que los bomberos de la Comunidad de Madrid siempre han estado al lado de todos los ciudadanos en los momentos más complicados. En el plan de choques de las residencias, durante la borrasca, durante estos incendios, durante las inundaciones, siempre que los ciudadanos de Madrid lo necesitan, nuestros bomberos están ahí. Y por eso les quiero agradecer nuevamente, así como a las policías locales y a todas las personas, insisto, que componen esta agencia, desde los voluntarios de Protección Civil, a los voluntarios de Cruz Roja, a las policías, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, etcétera, a todos les quiero agradecer, les agradecemos enormemente estar siempre aquí. Ahora lo que hacemos con esta nueva inauguración, porque es verdad que la Comunidad de Madrid va a muy buen ritmo y prácticamente todas las semanas tenemos el privilegio de ofrecerles nuevas instalaciones a los ciudadanos. Esta amplitud, esta ampliación del 112 que reforzamos desde esta Agencia de Seguridad y Emergencias con un edificio que está perfectamente estudiado en base a la experiencia y la atención de catástrofes y de accidentes. Queremos mejorar esta atención que se resume en gran gestión, en rapidez, en audacia. Y por eso, en tan solo medio año, se ha aprobado y se ha construido este edificio. Por eso, tengo que agradecer tanto al consejero como a todo el equipo que compone la consejería y esta dirección el trabajo que han realizado para que hoy pudiéramos inaugurarlo y a partir de ahora darle mayor protección, seguridad y descanso a los profesionales de la agencia cuando más lo necesiten. Este edificio hay que tener en cuenta que se construyó, se pensó, durante la primera ola, en los momentos más difíciles de la primera etapa en la lucha contra la pandemia, que fue también en ese momento cuando gracias al alma que compone esta agencia se pudo poner en marcha en tan pocos días el hospital de IFEMA y que además también durante esas semanas tan complicadas también se diseñó, se estudió y, por tanto, le dimos luz verde a la construcción del hospital enfermera Isabel Zendal. Es decir, que en los peores momentos de la gestión de la pandemia, además de atender estas situaciones, el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue proactivo y ya diseñó la necesidad y la construcción de esta nueva instalación, así como los otros dos hospitales. Hoy lo que estamos haciendo es inaugurar este edificio funcional que tiene 26 instancias y que va a dar soporte, va a poder albergar incluso a 52 personas que necesiten descansar y que necesiten además prestar servicio de manera ininterrumpida aquí en la agencia y, por tanto, no tengan tiempo para desplazarse. Se puede entender como una zona de descanso, pero también para ofrecer la posibilidad de que estén aquí viviendo como grupo burbuja aquellas personas que están atendiendo alguna necesidad y que no pueden estar en contacto con el exterior. De esta manera, lo que vamos a hacer es liberar el espacio principal, el edificio principal, pero también, como digo, darles cobijo y, sobre todo, descanso a nuestros profesionales de la agencia. Así que ahora lo que tenemos que hacer es felicitarnos porque este ejemplar edificio, que a nivel mundial es de los mejores a la hora de atender a la seguridad y a las emergencias de sus ciudadanos, hoy, encima, va más allá y le ofrece esta posibilidad de descansar. Y de esta manera también garantizamos mayor eficacia en el funcionamiento de una agencia que presta sus servicios las 24 horas del día, los 365 días del año, ya sea en las peores condiciones o en emergencias ordinarias, en pandemias, en catástrofes naturales o en el día a día. Y esto lo que procura a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid es seguridad y, por tanto, libertad. Así que a toda la agencia, enhorabuena como a la consejería.